Good morning, everyone. Let's start with today's class. Vamos ya a iniciar nuestra clase de English. Here we have worship number nine. La semana pasada estuvimos, bueno, la clase pasada estuvimos con numbers, los numeritos. And today we have this beautiful worship. Please. First, you are going to write your name. Tu nombrecito. Write your name and the date. La fecha. Aquí va. Your name and the date. The date. Hoy estamos a, si quieren hacerlo de la forma corta, vamos aquí, estamos a seventeen. Seventeen. Ya sabemos los números en English. Seventeen. Estamos a diecisiete, ¿cierto? Entonces, primero va el mes. ¿Qué mes estamos? Estamos en el mes dos. Febrero. En inglés va al revés. Tenemos, hoy estamos a seventeen. Y agregamos nuestro year, nuestro año por acá. Twenty. Twenty-two. Ok. En inglés va en este orden, ¿sí? Solo en inglés. Febrero diecisiete, twenty-twenty-two. Y aquí va mi name, mi nombrecito, Arlet. Cuando ya tenga estos datos, me manda un emoji. Voy revisando que ya tenga sus datos en su worksheet, number nine. Y voy a explicarles estos dos verbos que son bastante fáciles y comunes. Y ya luego pasamos a un repaso. Listo. Here we go. Yo ya tengo mis datos acá. Send me a heart emoji or an emoji if you finish your name and the date. February. It's the same. ¿Será que la de arriba es igual que la de abajo? ¿Ustedes qué creen? No. 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 Totally no. Very nice. Thank you. Ok. So we have the first one. Let's pay attention to the first one. The first image. Vamos a ponerle atención a nuestra imagen que está hasta el inicio, ¿sí? La que está por acá la voy a tocar con mi crayon, pink. We have this beautiful image. This verb is full, full. Vamos a tomar nuestro pencil, nuestro pencil, nuestro lapicito y para que no se nos olvide si quieren lo anota allí a la par. Nos va a indicar que algo está lleno, que está lleno. Full, it's full. ¿Está lleno de qué? Fruits. We have fruits. Aquí tenemos un montón de fruits. Bananas, oranges, apples. Ya más adelante estaremos estudiando fruits. Pero acá nos indica que este recipiente, the bowl, is full. Está full. Yes, está lleno, ¿sí? Ya todos tenemos, mándenme emojis si ya tienen eso allí anotado. ¿Lo tienen ahí? Full o bien puede ser completo, ¿sí? Completo, lleno, los dos indicarían lo mismo, ¿sí? Full, excelente. Vámonos a pasar a la siguiente imagen. Siguiente imagen que está bajito, ¿sí? As you can see, we have another bowl. Otro recipiente. But this image is different. This is empty. Algo que está, ¿qué creen ustedes? Anoten en el chat, ¿qué creen ustedes? Empty. Empty. A ver. Vacío. No tiene nada. No tiene fruits. ¿Será que tiene fruits? No, no tiene fruits. So, con su pencil también lo podemos anotar acá para que se recuerde. Vacío. 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 Algo que no tiene absolutamente nada. Vacío. Listo. Voy revisando si tienen estas dos anotaciones. Y les voy a indicar con qué vamos a empezar. A ver. Tenemos todos nuestros crayons. Muéstrenme sus crayons. Ahí están los de Galilea. Los demás tienen crayons. Crayons, crayons, crayons. Muy bien. Y vamos a empezar decorando. Empty. Empty. Y vamos a utilizar un recipiente, bueno, un crayon green. Green. Y vamos a decorar. Empty. Empty. This bowl. Empty. Vamos con este color green. And decorate. Empty. Empty. Let's decorate the full. ¿Dónde está full? ¿Será que es el dibujito de abajo full? No. ¿Será que full indica esta imagen? ¿Nos representa esta imagen full? Está completo. Que está lleno. ¿Será que sí? Yes. Bueno. In this image, we have fruits and we have a bowl. Tenemos aquí un recipiente. And fruits. You are going to take different colors. Y vamos a tener dos minutitos para decorar full. 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 Que está lleno. Que está completo. Full. Esto es opcional. ¿Sí? Puede usted escoger un crayon para nuestro... Es decir, que es color libre. ¿Sí? Eso quise decir. Entonces, yo voy a utilizar para mi bowl. Para mi recipiente voy a utilizar un brown. Usted puede utilizar un pink. Puede utilizar un yellow. O un colorcito. O un color que te guste. ¿Sí? Y ya tenemos ahí fruits. También vamos a utilizar otros colorcitos para las fruits. Y ya tenemos ahí. Recuerde que usted puede utilizar pink, puede utilizar orange, el recipiente puede ir del color que a usted le guste. Then we have this fruit. This is a grape, grape, unas uvitas, grape. Luego tenemos apple. Tenemos aquí apple. Una orange. Tenemos una banana también. Por acá tenemos banana. Las frutas, aquí tenemos esta muestra. Usted puede seguir acá los colores que yo estoy utilizando. Tenemos aquí bananas with yellow. Vamos a hacer un pequeñito repaso. Un dictado cortito. Después de este título o esto que yo les indiqué que anotaran review en la primera hoja, repaso, vamos a utilizar nuestros colores, nuestros crayons. Por ejemplo, va a ser similar a nuestra comprobación. ¿Cuál es el número 100 en inglés? Muy bien. Vamos a hacer un dictado cortito, un dictado pequeño. Por ejemplo, si yo les digo, ahorita vamos a utilizar crayons, crayons. Si yo les comento que me deben dibujar. Número 1. ¿Será que este es el número 1? No. No. ¿Será que este es el número 1? No. No. ¿Será que este es el número 1? No. ¿Será que este es el número 1? Sí. No. 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 ¿Será que este es el número 1? Sí. 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 Así. De esa manera. ¿Están listos? Tomemos un crayon, cualquier color, y en grande, en grande me lo va a dibujar. Me lo van a pegar por la cámara cuando yo le diga que me lo muestre. Va a tomar un crayon. Ya tiene su crayon. Yo voy a tomar un hielo. Acá está mi crayon. Voy a utilizar hielo. Bueno, me van a dibujar de número 2. Número 2. A ver quién lo tiene más rápido. Número 2. Número 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Se escribe en INE. 9. 9. Dibujar, ¿sí? Número 9 en inglés. Unos saluditos en inglés, ¿sí? Entonces, aquí voy a pedirle a algunos voluntarios. Tenemos hojita 5, la hojita 6, y los saludos. La hojita de donde estuvimos repasando los saludos. Y, por supuesto, de numbers. Los números que repasamos y los que están en la hojita de los números, ¿sí? Esas hojitas van a estudiar. Entonces, a ver, recordemos que vamos a estudiar números. ¿Qué otras cositas? Saludos. 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 es